¿Qué es el Consejo Municipal? Había un reclamo, vecinos han venido a lo que es el Consejo Municipal a reclamar el tema fumigación, el tema agroquímicos. Se estaba pidiendo 500 metros como una distancia acorde, que es lo que estaban pidiendo los habitantes de Totoras. Bueno, el tema Consejo, por allí estaban tratando de llegar a un convenio entre que se reclame 100 metros, que vaya a reclamarse ahora a 200 y no a 500. Cuando la gente no está de acuerdo en eso, van por los 500 metros. ¿Qué se puede hacer a través de lo que es la Municipalidad? Bueno, vamos a hacer un poquito de historia, digamos. Veamos, acá a nivel local, digamos, hemos pasado por una etapa donde no había ninguna ordenanza. Después hubo una ordenanza donde se establecía un límite, que después se bajó, y bueno, se fueron modificando varias veces. Hoy por hoy está la prohibición de lo aéreo, y en lo terrestre, los 100 metros desde lo urbano, en las escuelas rurales y en los clubes, que están, digamos, mitad y mitad, ¿no? Hay una parte de los dos clubes que dan a lo urbano y el resto rural. Se contemplaba también esa distancia, pero bueno, había una cuestión también de especificando si había actividad deportiva o en las escuelas si había clases. Bueno, todas esas cuestiones se contemplaban. Lo que hubo un recurso de amparo de parte de un grupo de habitantes de Totoras en Cañada de Gómez, donde el juez había ordenado en esa oportunidad llevarlo a 500 de todo centro urbano, de toda escuela, de todo cauce de agua. Bueno, era una amplitud enorme. Nosotros apelamos, en el sentido, no cuestionando el límite, digamos, sí cuestionando lo imprevisto de la medida, digamos, una cuestión de que no se podía aplicar de 100 a 500 en un instante, digamos, en una semana, sobre todo porque había compromisos adquiridos, sobre todo en la zona rural, de arrendamientos y todo lo demás, previendo en dos años hacer ciertos trabajos cuando no se podían hacer más. Lo que salió el otro día, hace una semana, 10 días, es la resolución de la Cámara de Apelaciones de Rosario, con esta apelación, donde establece que los 100 metros urbanos se mantienen, que queda vigente el artículo, y que lo que insta al Consejo es a trabajar nuevamente en reformar la ordenanza en la zona rural, digamos, en las escuelas rurales, en los clubes y en las viviendas rurales. Y también ordena que la municipalidad haga un informe cada seis meses, durante dos años, de cómo se aplican las medidas, digamos, si hay sanciones, si hay controles, sobre todo si hay infracciones. ¿Hay infracciones? Sí, 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 hay infracciones, siempre hay gente que infringe, digamos, la ley. Hay un, yo te diría, un 80% de los prestadores que se adapta, que viene, que trae la receta, que van los inspectores, que trabajan, si hay viento lo suspenden, pero siempre hay alguno que trabaja de noche, que trabaja clandestinamente, o que no hace los papeles acá, que espera que haya un fin de semana largo y trabaja el domingo a la mañana, todas esas cuestiones. ¿Cuál es la sanción? La sanción le establece la misma ordenanza, digamos, la multa. ¿Se aplica? Sí, 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 cuando sea detectado, sí. ¿Se ha aplicado? Sí, sí, sí. Por eso, lo que vi ahora, que hubo una movida la semana pasada, y creo que van a ir de nuevo el miércoles o el jueves, no recuerdo bien, porque en la capital de ayer salió un artículo, en la parte de región, donde, bueno, habla de esta solicitud que hace el grupo ambientalista local de los 500, y no me molesta, al contrario, no me parece bárbaro que trabajen, lo que no me gusta es cuando se transcribe una parte de la información, digamos, porque en la nota de ayer se habla todo de la resolución de Cañade Gómez, de los 500 y todo lo demás, cuando hay una resolución de un superior, que es una Cámara de Apelaciones, que estableció otro resultado, y eso no se menciona, porque si queremos realmente formar e informar a la población, habría que hablar de todo, ¿no? No solamente los puntos que convienen, pero no sé tampoco si esta parte del grupo ambientalista tiene la posibilidad de apelar, a su vez, este fallo de la Cámara e ir a la Corte Suprema, no sé si lo harán, están dentro de los plazos todavía vigentes. Con respecto a este tema, también están los datos del campamento sanitario, que varias veces lo hemos hablado, no es un dato menor para toda esta historia, por este debate. Esos datos trajeron aparejados en un informe, que mismo Bersenazzi trajo aquí a Totora, que te lo entregó. Vos se lo entregaste a los centros de salud públicos y privados. ¿Hubo alguna respuesta de los centros de salud públicos y privados? ¿Lo analizaron, lo investigaron, te dieron alguna conclusión? Porque nos parece muy importante aquí, básicamente, la palabra de los profesionales de la salud. Especialmente lo de la salud pública, pero también una responsabilidad ética y moral de los dos, que forman parte de la salud privada de Totoras. Porque aquí está en juego, básicamente, en todo este debate, está la sospecha en el tema de salud. Mira, si lo analizaron y lo consideraron, no lo sé, no lo podría determinar, porque en realidad no tuve ninguna conclusión, ni ningún aporte, ni ningún comentario. De ninguno. Así que no podría decirte si lo han evaluado o no. Porque esa fue una decisión política importante, que tomó la municipalidad y que tomaste... Nosotros lo hemos tomado, ese resultado, porque hemos trabajado en muchas cosas. Digamos, por ejemplo, una de las conclusiones que también había arribado el campamento era de la alimentación, también de la cuestión de la obesidad infantil, de las comidas chatarras, de los hábitos saludables. Bueno, y trabajamos muchísimo y hubo un acompañamiento, y lo sigue habiendo, de parte de las escuelas. Todas las escuelas locales han instalado un kiosco saludable, digamos. No solamente ya está el sándwich de fiambre, sino que hay yogur o que hay otras alternativas. Y bueno, eso fue fruto, digamos, de lo que se trabajó desde ahí. En la parte, concretamente, salud, digamos, tanto público como privado, honestamente no sé si lo han trabajado. No, porque sería muy importante, digamos, una decisión, una palabra. A ver, desde el director del Sanco, por ejemplo, me imaginaría un informe, trabajo incluso de campo, análisis, para ver, para seguir investigando sobre los datos que arrojó la investigación, aquella investigación, aquella investigación del campamento, que recordemos lo hicieron 150 médicos que se recibían... Se recibían con ese trabajo. Con ese trabajo, digamos, tiene todo el aval de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Medicina, y uno siente como que aquella muy buena decisión política, después con el tiempo fue quedando difusa. Y es una herramienta importante a la hora de debatir este tema, ¿no? Yo creo que siempre estamos dispuestos a hacerlo, digamos, la herramienta, tal como vos decís, es una herramienta válida que la tenemos, la tomamos y está en la decisión de tomarla. Porque hay una conclusión alarmante que dejó ese informe. Sí, sí, seguro. No se puede tomar como el mismo Damián siempre lo ha dicho y lo sigue diciendo. Yo lo escuché la semana pasada o la otra, creo que en una entrevista en Rosario con Pablo Feldman por el tema del glifosato en Rosario, con las ordenanzas que viene a ida y vuelta, y él lo sigue diciendo, ¿no? Que, por supuesto, no asegura que es, digamos, todo determinante, no se puede asegurar nada, pero tampoco se puede asegurar lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Todos trabajan con parámetros, digamos, ¿no? Que pueden dar resultados, que pueden dar indicios, pero justamente lo nuestro fue un indicio importante, muy cierto, y que hoy por hoy ya habría que a lo mejor actualizarlo un poquito, ¿no? Habría que nutrirlo un poco más con un trabajo de las entidades, porque ya tiene cuatro años, digamos, ¿no? Así que a lo mejor habría que actualizarlo un poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!